Miren lo que solía ser una ciudad segura, se ha convertido en una zona de guerra. Esta tarde en Pasadena dos jóvenes fueron heridos de bala por dos sospechosos que se dieron a la fuga. Desde el lugar de los hechos, Romy de Frías nos trae los detalles. Adelante Romy, buenas noches. Así es, efectivamente, muy buenas noches y la violencia continúa en aumento aquí en la ciudad de Pasadena, donde esta noche durante un tiroteo, tres personas resultaron heridas. Dos adolescentes resultaron heridos de bala mientras caminaban en este callejón cerca de la intersección del Boulevard Orange Grove y la Avenida Los Robles, cuando alrededor de las 5 y 45 de la tarde, dos hombres hispanos en un vehículo color oscuro se acercó a ellos y les disparó en repetidas ocasiones. Que habían unas personas tiradas aquí en el pegado a la licuor y que había andado en la licuor de arriba y la policía se rotó. Una tercera víctima, que se encontraba en su auto, recibió heridas leves en el cuello y fue atendido en la escena por paramédicos, mientras que los jóvenes fueron transportados al hospital en condición estable. Que escuchó 7, 8 balazos más o menos, fue todo lo que me dijo, pero no sabe qué fue lo que pasó. Como unos cuetes nomás, yo dije no pasó nada porque de pronto no pasó y como a los 5 minutos empecé a ver que llegaron las ambulancias. La violencia no cesa en esta área. El pasado sábado una mujer resultó herida cuando un individuo disparó durante una vigilia en memoria de un hombre que había muerto a tiros la noche anterior. Y mientras las autoridades continúan sus investigaciones, nosotros permaneceremos aquí para traerles la última información. Eso es todo lo que les tengo por el momento desde Pasadena, Romy de Frías. Regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches.